Bueno, saludo mi gente y bienvenido nuevamente aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, donde ahí hago podcast, hago live stream, subo videos de diferentes temas, incluyendo de juegos de video, cine, tecnología y todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Hoy les tengo una reseña como les están mencionando, pero antes que nada, busca mi podcast, GigaBit Podcast, en cualquiera de los directorios de podcasting. Bueno, vamos a comenzar, porque tengo una reseña y hay mucho que hablar con este título, no voy a estar hablando de spoilers. Este es mi review del juego de Housemarque Returnal, exclusivo de PlayStation 5, que sale mañana, 30 de abril. Obviamente depende de cuando estés viendo la reseña. Housemarque es un desarrollador bien reconocido por títulos, lo que se llaman los Bullet Hell Shooters, juegos como Super Stardust, Next Machina, Resogon, unos títulos de lanzamiento del PlayStation 4. Y ellos son de los duros realmente en ese género. Y es la primera vez que estamos viéndolo ellos haciendo un título triple A. En este caso, la narrativa utiliza un personaje que se llama Selene. Ella es estrella en un planeta, ella es una exploradora, un scout de una compañía, básicamente de una empresa que está explorando el universo. Y entonces cae en este planeta Atropos, donde tienes que tratar de sobrevivir y ver qué es lo que está sucediendo. La cosa que ya sabemos todos, que lo vimos empezando el tráiler, es que inmediatamente que tú llegas al planeta, tú te das cuenta y te encuentras con tu propio cadáver. O sea que ya todavía estaba anteriormente y de alguna manera el personaje murió. Pero como que sigue. Y eso es bien interesante porque una de las cosas principales es que morir es parte del juego. Incluso, hasta que tú no mueres la primera vez realmente, es que ahí tú no ves el título y la secuencia de comienzo del juego. Ellos mezclan elementos de varios géneros, como estamos mencionando ahorita. El expertise de la gente de Housemarque son los bullet hell shooters. Y mezclan elementos de eso, mezclan elementos también de los títulos roguelike, mezclan elementos de shooters de tercera persona. Y tiene muchas inspiraciones que se unen para que este juego sea una experiencia bien especial. Luego de eso también, hay que decir que tienen varias cosas dentro del juego. Por supuesto, en cuanto al gameplay, yo sé que es de lo más importante. Se controla como un shooter de tercera persona. O sea, tú te mueves, corres, te esquivas, te están disparando constantemente los enemigos de diferentes direcciones. Pero también tiene elementos de exploración. Y eso es bien importante para este juego porque rápido que tú comienzas tiene vibras de un montón de cosas que hemos visto anteriormente, como las películas de Aliens, la película Prometheus, los juegos originales de Metroid. Tiene muchos toques de ese tipo de cosas, específicamente la música, la arquitectura, la vibra que trae el juego. Me recuerda mucho a todas estas franquicias, de alguna manera u otra. Pero es su propia cosa. Una de las cosas bien interesantes también es que el combate, tú tienes que manejarlo de una manera bien parecida a los juegos anteriores de Super Stardust y Resogon, donde te tienes que esquivar, usa un dash para poder esquivarte, tiene diferentes armas para poder atacar con diferentes enemigos, tiene un alternate fire que vas encontrando un poquito más adelante cuando vas transcurriendo a través del juego y también un melee weapon que es como una espada que lo puedes utilizar para ataques de corta distancia. El combate está brutal. El combate es bien preciso, es súper rápido, es súper feroz y yo voy a estar hablando ahorita de cómo ellos, la gente de Housemarque, aprovecharon de una buena manera el DualSense y la funcionalidad de PlayStation 5 para hacer de esto una experiencia que yo diría que es de las primeras experiencias realmente en Next Gen que tenemos desde que lanzaron las nuevas consolas caseras. Otra cosa bien importante es el manejo de los recursos y esto es uno de los factores bien cool que tiene Returnal versus otros títulos que hay en este género de Roguelike, si es que lo quieres meter dentro de ese género. Para que tengas una idea, tienes poquitos recursos. Tú vas encontrando recursos mientras vas destruyendo enemigos y mientras te vas moviendo alrededor del mapa, el cual cambia constantemente. Cada cuarto que tú entras, para que tengas una idea, cada cuarto que tú entras ya está preestablecido en la tabla, pero no todas las veces que tú empiezas a jugar es el mismo layout. O sea, después de que si entra una puerta para la derecha, estaba acostumbrado a que estuviera ahí un área específica. Y no, cada vez que tú juegas te cambia el mapa y no necesariamente vas a encontrar todas las diferentes porciones del mapa cada vez que tú mueres y básicamente resucitas. Mientras vas resucitando, tú aprendes un poquito más de la narrativa, que es una manera que utilizan para ir poco a poco llevando este misterio a Selene. Entonces, cuando tú vas explorando el mapa, tú encuentras diferentes cosas. Tú puedes encontrar unos ítems que te ayudan a recuperar energía, algunos que te fortalecen en cuanto a las armas, algunos que tú lo puedes utilizar para comprar diferentes ítems en lugares específicos que tú encuentras en el mapa. Pero también hay unas cosas que son como unos parásitos que tú te los pones en el cuerpo y entonces te dan unas habilidades mientras también te causan daño. O sea, tú tienes que pensar lo que son las recompensas versus el riesgo. Y muchas veces el riesgo hace ser más pesado que la recompensa y uno tiene que ser bien inteligente de la manera que lo hace. Para darle un ejemplo, hay veces que tú coges un artículo o coges un ítem y te aumenta tu energía. Pero hasta que tú no limpias ese ítem, pues te resta el 80% del power de tu alma mientras estás quieto. O sea, que son cosas que son bastante... Te hieren bastante en cuanto a algunos aspectos de tu personaje, pero de otras maneras te ayudan. A veces tienes que matar de enemigos, a veces tienes que encontrar un ítem específico o varios ítems específicos para que entonces puedas utilizar el ítem... O sea, las habilidades principales sin tener que sufrir ningún tipo de riesgo. Y eso está bien cool, porque entonces tú tienes que pensar cada vez que tú vas a coger las cosas. No es que simplemente cogiste algo hasta la mejor pistola y la cojo. Tienes que pensar realmente, abro este cofre ahora, tengo poquita energía, estoy a punto de encontrarme con vos, no sé si hay algo cerca que me pueda ayudar, ya explore todo el mapa y si hago esto, no voy a tener con qué limpiar este ítem que está... que te puede afectar dentro del juego. Así que eso está súper cool. También, obviamente, estoy mencionando que cada vez que tú mueres, pues básicamente comienzas nuevamente desde el principio. Siempre que mueres comienzas desde el principio. Y hay unos upgrades que tú encuentras que son temporeros y hay unos que son permanentes. Los permanentes, yo creo que es una de las cosas más importantes para tú ir progresando dentro del título. Ahorita mencioné que tú tienes una espada que encuentras en un momento dentro del juego al principio. Eso te ayuda porque ese es uno de los upgrades que tú nunca pierdes. Al principio del juego, tú no tienes esto. Luego encuentras como un hookshot que te ayuda a moverte a áreas diferentes del mapa. Y lo más importante, una función más importante es el Art of Netfire. Esto lo voy a estar explicando porque esto yo creo que ahora más adelante es una de las cosas bien importantes que tiene el título que yo creo que Housemarque aprendió y va a enseñarle a mucha gente realmente cómo se puede usar el PlayStation 5 de la mejor manera posible. En cuanto al aspecto audiovisual del juego, ahorita estaba mencionando que la estética del título me recuerda mucho a Aliens y a Prometheus y a Metroid y son unas áreas bien variadas, pero específicamente cada una de ellas se siente como áreas de estos juegos en que tiene este elemento de ciencia ficción que está explorando un planeta que tiene una civilización avanzada, antigua que ya está extinta y moverse alrededor del mapa se siente vivo el mapa. No sé si tienen que jugarlo realmente para entender lo que estoy diciendo, pero las plantas se mueven, hay animales y cosas, no hay animales, pero hay cosas que se están moviendo dentro del mapa, hay estructuras y estatuas que se notan que son de civilizaciones antiguas y realmente tú no sabes qué es lo que estás encontrando cada vez que tú estás explorando diferentes áreas del mapa. En cuanto a la variedad de áreas y enemigos, cada área es bien diferente. Estéticamente estás explorando diferentes partes del planeta, así que hay unas áreas que son más estilo desierto, otros son estilo templo, hay unas que son ya estilo, no como una selva, pero hay lluvia y hay como unas ruinas. Entonces estás explorando estas áreas que son visualmente bien diferentes, bien diversas, además de que cada una de las áreas contenidas dentro de cada uno de estos mapas tienden a ser bastante diferentes. O sea que hay muchos elementos de exploración y aunque van cambiando las partes, hay partes que tú entras y se ven familiares porque ya las has explorado cada vez que tú mueres. Tienes entonces todas estas cosas para explorar que están bien brutales, hay un montón de cosas escondidas, hay un montón de secretos, eso está súper cool. Pero, estaba hablando ahorita de la variedad de enemigos y de verdad que son bien complejos, cualquier enemigo te puede matar, esos son los elementos de roguelike y hay veces que tú tienes lo que llaman un perfect role que tú consigues todos los items que tú quieres y dices con esto voy a matar al boss y de repente otro enemigo te mata y tienes que volver a empezar y no necesariamente vas a sacar los mismos items cuando vuelvas a jugar. Así que se presta mucho para, tiene un replay value gigantesco porque tienes que volver a jugar y jugar y jugar además de que hay unos challenge modes, un daily challenge, unos leaderboards que tú puedes explorar para entonces tratar de ver cómo tú te mides con otras personas que están jugando obviamente ahora me invito como lo que hay son pocas personas, lo que hay son solamente las personas que están reseñando el título pues no hay un, el leaderboard no está tan repleto como estará cuando ya el título lanza el 30 de abril. El sonido y la música está excelente, suena bien similar a películas como les mencioné, Alien, Metroid, esto lo voy a estar mencionando mucho pero es que de verdad que tiene ese feel específicamente de los primeros juegos de Metroid. En cuanto a los efectos especiales y el video como tal, este juego corre 4K a 60 frames, 4K dinámico, tiene ray tracing también y el audio está excelente. Y ahora voy a estar hablando de cómo es que Housemarque está usando el PlayStation 5 porque esto va todo junto, todo esto se une para hacer un paquete bien cinegético, bien bueno. Primero todo, como mencioné, resolución 4K dinámica, corre a 60 frames por segundo bastante estable, yo nunca he tenido problemas con el frame rate, en cuanto al ray tracing también se ve muy bien, específicamente los colores, las sombras, todo este tipo de cosas se ve bien impresionante, yo tengo un LG SX y se ve bestial. Además de eso también el SSD, es algo que yo sé que mucha gente, específicamente personas que no entienden realmente cómo es que esto funciona, esto es un juego hecho con el SSD en mente y tú te das cuenta inmediatamente que prende el juego porque después de que ver los logos de Housemarque y de PlayStation Studios, inmediatamente tú entras al primer cutscene que puedes brincar, o sea, puedes darle skip y puedes entrar rápidamente al juego, cada vez que tú mueres en segundo ya tú puedes estar nuevamente jugando. Otra cosa que utiliza que yo creo que esto también es de los factores principales de este juego es el DualSense, el Haptic Feedback que es la vibración del control, tú sientes las gotitas de lluvia cayendo, los ataques de los enemigos, sientes tantas cosas en el control, qué impresionante y yo creo que da un elemento de que tú estás dentro de esta situación con Celine. También, otra cosa que usa de manera excelente que casi ningún juego lo utiliza es los Adaptive Triggers, los desarrolladores pueden modificar básicamente cómo tú utilizas la tensión del gatillo y el L2 específicamente, cuando ya tú tienes el Alternate Fire, si tú lo alas un poco, ahí tú tienes el Aim Down Sides que tú apuntas por la pistola y el gatillo se pone duro. Si lo aprietas completamente entonces tiene el Alternate Fire, tiene ahí el segundo modo de disparo y al principio yo cuando lo escuché yo pensé que esto no iba a funcionar, tengo que ser bien sincero pero la realidad es que funciona excelente. Además que ahorita estaba hablando de la música, el 3D audio de este juego es de los mejores que hay ahora en la industria así que todo en cuanto a nivel técnico es un juego bien brutal. Ahora, es un juego full price y mucha gente no conoce quizás The Housemarque o de este título como tal porque es una franquicia nueva, es un juego nuevo, ¿vale la pena? Definitivamente. Yo creo que primero de todo este es de los juegos que demuestra todo lo que se puede hacer con Próxima Generación, este yo creo que se podría decir que es el primer juego Next Gen y está buenísimo. Hay partes, yo pasé casi 10 horas y no estoy exagerando, en el primer mapa se me hacía súper difícil pasarlo pero el juego está tan entretenido y fluye tan bien y la intriga que causa la narrativa y todas las cosas que tú vas encontrando y la manera que tú vas mejorando poco a poco mientras vas jugando que no me quería quitar y de verdad que todavía es un juego que estoy jugando mucho. Housemarque definitivamente tiene su obra maestra, a mí me encantaba Red Sogon y Super Stardust pero este juego está impresionante y yo creo que este es el comienzo de lo que podrían hacer muchos juegos Next Gen específicamente los que son hechos solamente por una plataforma que demuestra que se puede hacer con todas las diferentes funciones del sistema de verdad que deberían jugarlo 100%, ahora mismo en mi Game of the Year obviamente vamos a tener un año, esperamos que vamos a tener un año bastante fuerte pronto llega Ratchet & Clank también para Playstation 5 que se ve impresionante pero hasta el momento es lo mejor que yo he jugado en las nuevas consolas caseras sea Xbox o Playstation no importa y por mucho y es lo primero que se siente como algo que no pudimos haber hecho en la pasada generación mucha gente va a hablar de los visuales de lo que sea el voce espectacular visualmente pero no es solamente eso yo creo que es la mezcla de todo que crea esta experiencia que no hemos visto anteriormente no se puede señalar mucha gente puede decir que es un roguelike un third person shooter pero es algo totalmente diferente esto es algo totalmente nuevo se siente como algo fresco se siente como algo entretenido es súper entretenido es súper rewarding o sea que tú tú te sientes que estás mejorando poco a poco mientras vas jugando y vas adquiriendo diferentes cosas de verdad que no hay suficientes cosas buenas que yo pueda decir de este título porque este título está excelente yo quería jugarlo desde que lo anunciaron porque a mí me encanta Housemarque jamás y nunca yo pensé que este juego iba a ser tan bueno como lo que es así que si lo deben jugar definitivamente es tu must play si tú tienes un Playstation 5 tú deberías tener este juego en tu colección es una experiencia impresionante y te digo te vas a jugar es algo totalmente adictivo de la mejor manera posible y está disponible desde el 30 de abril solamente para Playstation 5 así que mi gente esa es mi reseña de Returnal para PS5 la mejor experiencia que habrá invito para la consola así que si no la he hecho todavía sígueme en mis redes sociales el Giga947 me puedes seguir en mi podcast Gigabyte Podcast y en Facebook como el Giga muchas gracias por estar aquí conmigo mi gente oye si ya están jugando Returnal viste el review más tarde o lo viste el review y regresaste entonces luego de jugar Returnal bueno comenta comparte y de verdad que espero que se lo estén disfrutando tanto como yo y como les digo siempre mi gente gracias por estar aquí conmigo y seguimos jugando conmigo 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 conmigo